Vamos a ver el primer concepto de nuestro curso. Y en este primer concepto, bueno, primero voy a poner el título. Que es el de grupos y campos. Ese es nuestro primer tema. Bueno, este tema de grupos y campos no es otra cosa más que formalizar algo que se conoce como estructuras algebraicas. Este tipo de construcciones son producto de relacionar lo que son elementos de un conjunto. Aquí lo voy a poner en plural, elementos de conjuntos con operaciones. Conocemos, por ejemplo, los conjuntos de los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, los complejos. Conocemos conjuntos como los polinomios, las matrices, las ecuaciones lineales. Y pues resulta que estos elementos pues tienen operaciones entre sí. Ustedes vieron en su semestre de álgebra, pues que hay dos, básicamente hay dos operaciones en cada uno de estos conjuntos, ¿no? Voy a poner aquí, por ejemplo, que tenemos los números reales o los números complejos. Y dentro de sus operaciones, pues tenemos la suma y tenemos la multiplicación. Estas operaciones, aparte de la definición que ustedes vieron en su respectivo curso de álgebra, resulta que van a tener cierta influencia junto con sus conjuntos en algunos procesos importantes. ¿A qué me refiero con esos procesos importantes? Por ejemplo, supongo que les gusta jugar al cubo Rubik. Entonces, ese cubo Rubik lo pueden modelar a partir de lo que vendría siendo el concepto de un grupo abeliano, que es un conjunto con su respectiva operación. La próxima sesión que veamos es esta parte del grupo abeliano, pues vamos a poder observar qué es lo que sucede con el cubo Rubik, ¿sí? Ahora, para ello, pues hay que centrarnos en lo que vendrían siendo las operaciones. Esas operaciones deben tener ciertas características en particular. Y dentro de la naturaleza que tienen es que les llamamos operaciones binarias. Se llaman operaciones binarias, primero, porque son funciones que toma dos elementos y me arroja un tercero. Entonces, una operación binaria no es otra cosa más que una función que va a tomar dos elementos y estos dos elementos pertenecen a un conjunto en particular. Aquí voy a poner que pertenecen a un conjunto S cualquiera. Y esos dos elementos están relacionados mediante la función con un tercero C. Este elemento C es lo que le voy a llamar el resultado. Eso es una operación binaria. Una función que toma dos elementos, los mezcla con una regla y nos devuelve un resultado. Así de sencillo es, ¿sí? Ahora, existen múltiples operaciones binarias. Y dentro de esas múltiples operaciones binarias las podemos aplicar en el conjunto que nos estén especificando. Mientras tome dos elementos y nos devuelve un resultado, eso es una operación binaria. Ahora, aquí nada más quiero hacerles una aclaración. A y B pertenecen a un conjunto y C aquí nada más lo estoy poniendo como que es un resultado. Pero hay que tomar en consideración que a C no le estoy dando la naturaleza de un conjunto en particular. El resultado de esta operación binaria puede o no puede caer dentro del conjunto S que es el que estamos definiendo a los elementos A y B. Es decir, tenemos dos opciones para C. ¿Puede pertenecer al mismo conjunto de A y B? ¿O puede no pertenecer a él? Esto es independiente de la operación binaria. Es lo que vamos un poquito más adelante, vamos a conocer como la propiedad de la cerradura. Si este resultado se pertenece al conjunto, decimos que se trata de una ley de composición. La operación binaria es una ley de composición interna. Si no pertenece al conjunto, pues decimos que es una ley de composición externa. Así es como vamos a conocer a la operación binaria cuando su resultado cae dentro del conjunto que trabajamos o cae fuera. A ver, les voy a dar un pequeño antecedente de esto. Y nos vamos a remontar a lo que vieron en la parte de álgebra vectorial de cálculo y geometría analítica. En cálculo y geometría analítica ustedes vieron dos productos importantes. ¿Cuáles son? Sí, exacto. El producto punto y el producto cruz. A ver, indíquenme si les puedo bajar. Entonces voy a tomar específicamente el espacio vectorial R3 y voy a definir dos vectores que serían U y V. Bueno, entonces habíamos visto, o bueno, ya conocemos, mejor dicho, que existe el producto punto. Si yo hago el producto punto entre dos vectores, pues obtengo un escalar. Conocemos también al producto cruz. Si hacemos el producto cruz entre dos vectores, bueno, aquí es V, porque son los elementos que acabamos de definir. Entonces obtenemos un tercer vector W, que este tercer vector W también va a pertenecer a este conjunto de vectores de R3. Bueno, aquí podemos observar que ambas son operaciones binarias, porque toma dos elementos de R3, U y V son vectores de R3, y los combina. El producto punto me devuelve un resultado, que es un escalar. En este caso, pues alfa no va a pertenecer a R3. Este escalar, pues no es un elemento de R3. Entonces, por lo tanto, esta vendría siendo una ley, lo voy a poner así, ley de composición externa. Esta es externa. Porque el resultado de esta operación binaria no cae en el conjunto. En cambio, el producto cruz, podemos decir que es una ley de composición interna. Porque, pues el resultado de este producto cruz me devuelve otro vector con tres componentes. Si U y V son vectores de tres componentes, el producto cruzó entre ellos, también me devuelve un vector con tres componentes. Entonces, aquí ustedes pueden establecer, a partir de una operación que conocen un par de operaciones binarias que ustedes conocen, que conocen en el semestre pasado, o en el semestre en el que hayan llevado cálculo y geometría analítica, pues que se satisface esta parte que acabamos de ver de la definición de operación binaria. Una ley de composición interna y una ley de composición externa. Si es interna, el resultado de la operación cae en el conjunto de trabajo. Si es externa, el resultado de la operación binaria cae fuera de ese conjunto de trabajo. ¿Sí queda clara esta parte de la operación binaria? La definición de operación binaria. Entonces, vamos a ver una parte de las extensiones de la operación binaria que vendrían siendo las propiedades. Todo elemento o todo concepto que se estudia en la matemática, bueno, no en la matemática, nada más, en la ciencia en general, pues tiene propiedades. Entonces, las operaciones binarias también van a tener ciertas propiedades. Y entonces, con esto definimos... Lo que son las propiedades de la operación binaria. Bueno, seguramente ya las conocen porque estas propiedades se ven desde primaria en lo que vendría siendo la suma y la multiplicación. Bueno, antes de dar las propiedades, es más conveniente que comentemos esto. Voy a tomar tres elementos ABC que pertenecen a un conjunto S y asterisco es la operación binaria en este conjunto S. Entonces, defino tres elementos cualesquiera los que se les ocurra. De un conjunto S, el que quieran, el que se les ocurra. Y una operación binaria entre ellos. Y ahora sí. La primera operación binaria, pues viene siendo la cerradura. ¿Qué me dice la cerradura? Pues si A y B pertenecen al conjunto S, el resultado de A asterisco B de aplicar la operación a un par de elementos de S también pertenece al conjunto. Con la propiedad de cerradura, estamos ya formalizando esa parte de la ley de composición interna. La ley de composición interna y la cerradura apuntan exactamente hacia lo mismo. A que el resultado de la operación binaria caiga dentro del conjunto de trabajo. La segunda propiedad tenemos a lo que vendría siendo la asociación. Aquí voy a utilizar tres elementos. Sabemos que la operación es binaria. Por lo tanto, solo podemos realizarla con dos elementos. ¿Qué pasa si yo quiero realizar la operación con un tercero? Ah, pues aplicamos o verificamos si esta operación binaria cumple con la asociación. Esta propiedad me dice, puedes agrupar dos elementos si les aplicas la operación asterisco. Y al resultado se lo aplicas con el tercer elemento. Y aquí no importa... ...cómo hagas la agrupación. Puedes agrupar primero A y B y después le aplicas C. O puedes agrupar B y C y después aplicas A. Independientemente de cuál sea la agrupación que tomes para realizar la operación, siempre va a devolver el mismo resultado. Es la propiedad de asociatividad. Existe una tercera propiedad que se llama elemento neutro. O, pues más específicamente en la facultad también le llaman idéntico, elemento idéntico. O elemento identidad. De hecho, desde mi perspectiva, llamarle elemento neutro o elemento identidad es más correcto que llamarle elemento idéntico. Bueno, ¿qué me dice esta propiedad? Pues que existe un elemento en todo el conjunto... ...tal que al trabajarlo con esta operación binaria y cualquier otro elemento no lo va a afectar. Por eso se le llama neutro. Pues porque no le está afectando. Es como la crema de sus zapatos. Cuando ustedes le ponen a sus zapatos de piel una crema color neutro, pues no le están alterando el color. También por eso se le conoce como identidad. Piensen, por ejemplo, en la multiplicación y el número 1. La multiplicación es una operación binaria. Toman dos elementos de un conjunto y los multiplican entre sí. Si uno de esos elementos es el 1, entonces el otro elemento no va a sufrir alguna modificación. Se va a quedar exactamente igual. Ahora, aquí hay que especificar algo. Tomamos en consideración que existen elementos neutros por derecha cuando el elemento neutro E se encuentra a la derecha de la operación binaria o en el elemento que se encuentra a la derecha o bien por izquierda. Cuando el elemento neutro se encuentra precisamente en la posición izquierda de la operación binaria. Ahora, para cuestiones del curso, no nos vamos a poner a analizar si es por la izquierda o por la derecha. Solamente nos vamos a centrar en un elemento neutro por la derecha. Más adelante, como estamos analizando un tema de grupos y campos, más adelante vamos a ver que la relación del campo con estos dos tipos de elementos también tiene que ver con lo que vendría siendo la conmutación. Para que tomen en cuenta, pues, esta situación de que no tenemos que probar a ambos lados, sino nada más con la derecha por cuestiones del curso va a ser más que suficiente. Lo que sí debemos atender es lo siguiente. Nuestro elemento neutro E es único. No pueden existir varios elementos neutros. Siempre vamos a tenerlo como único. Hasta aquí, ¿todo bien? Vale. Tenemos otra propiedad que esta se conoce como elementos inversos. Esta propiedad me dice que A asterisco A' nos devuelve el elemento E. Y sucede lo mismo que con el elemento neutro. Podemos tener inversos por izquierda o inversos por derecha. En cualquiera de las dos situaciones nos tiene que devolver siempre el elemento E. Si tengo un neutro, un inverso por derecha, nos tiene que dar el neutro por derecha. Si tengo un inverso por izquierda, nos tiene que dar el neutro por izquierda. Aquí, como estamos considerando que E es único, pues, en ambos casos nos tiene que devolver el mismo elemento. Y entonces A lo voy a poner así. Para toda A existe A'. Es decir, si ustedes toman su conjunto, toman un elemento, el que ustedes quieran, el que sea, y le calculan su inverso, ese inverso debe existir. Y debe ser para todos los elementos del conjunto que estén trabajando. En este momento no se vale hacer excepciones. La próxima semana que veamos campo, sí, ya vamos a hacer algunas excepciones. Pero, por el momento, todos los elementos de un conjunto deben tener su respectivo inverso. Entonces, con uno, con un elemento que no tenga inverso, pues, ya no se satisface esta propiedad. Por ejemplo, si ustedes tienen la suma, el elemento neutro de la suma es el cero. Si toman cualquier número entero, el que ustedes quieran, siempre existe su respectivo elemento con signo contrario, que al sumarlos entre sí, pues, les devuelve el cero. Ahí observamos que cada uno de los elementos del conjunto de números enteros tiene su respectivo inverso, considerando la suma como operación binaria. En cambio, si tomo los números racionales con la multiplicación, el cero es el único elemento que no tiene inverso, porque la división entre cero no existe. Entonces, en este caso, la multiplicación con los números racionales no satisface los elementos inversos. Como hay uno que no tiene inverso, entonces concluimos que no se satisface la propiedad de elementos inversos. A estos elementos inversos también se les conoce como simétricos. Precisamente debido a la simetría que nos devuelve el signo más o el signo menos respecto al cero en la recta numérica de números enteros, números racionales, números complejos, números reales. Entonces, si ustedes ven elemento neutro, idéntico o identidad, pues son el mismo elemento. Si ustedes ven elementos inversos o simétricos, pues es la misma propiedad. y por último, pues tenemos la propiedad de conmutación. Bueno, en esta propiedad de conmutación, si yo tengo un elemento A asterisco B, es lo mismo que B asterisco A. O en otras palabras, el orden de los operandos no altera el resultado. Entonces, cuando una operación binaria, ustedes pueden intercambiar los elementos, pues significa que es una, y les devuelve el mismo resultado, significa que es una operación conmutativa. Ahora, probablemente recordarán estas propiedades de primaria, en la primaria se ven este tipo de conceptos, muy básicamente con la suma y la multiplicación, y pues siempre nos decían la primera propiedad es la cerradura, la segunda la conmutación, tercera asociación, y así nos vamos. Bueno, en realidad no hay orden, ustedes pueden investigar, pueden analizar cuál de estas propiedades, de estas cinco propiedades, se cumplen en una operación binaria de manera indistinta. Solamente existe un orden para el elemento neutro y los elementos inversos, puesto que el elemento inverso está basado en el, se define a partir del neutro, debemos probar primero el neutro, pero en realidad ustedes pueden probarlos en el orden que ustedes quieran, y pues eso nada más me hace recalcar una característica de la conmutación, aunque nos parezca una propiedad muy común, sobre todo en la suma y la multiplicación en realidad no es tan común, por ejemplo, volvamos al producto cruz, yo tengo el producto de U cruz V, y esto va a ser igual a V cruz U, ¿sí o no? No son iguales, en realidad al intercambiar el orden del producto cruz se intercambia un signo, eso por las propiedades de los determinantes, sí, entonces, pues aquí vemos que la conmutación no se satisface en el producto cruz, ¿qué me dicen de la multiplicación matricial? ¿A por B es igual a B por A? Tampoco, exactamente, en algunas matrices se da, sí, pero solo en algunas, solo unos tipos especiales, por ejemplo, en matrices diagonales, en algunas matrices que al final del curso conoceremos como matrices normales, también se cumple esta propiedad, pero no es la regla general, entonces aquí ustedes pueden observar que la conmutación no es tan común como habitualmente creemos, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejemplo de cómo probar estas propiedades, hay algunas propiedades, algunas operaciones que podemos expresarlas por extensión y otras por comprensión y pues a final de cuentas cada una de ellas está definida a partir de una regla de correspondencia que digámoslo así está en forma de una tablita o una regla de correspondencia que se encuentra como una función como ustedes la conocen, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación pues es un ejemplo sobre cómo podemos aplicar estas propiedades al análisis de una operación binar lo voy a hacer con un ejemplo nada más bueno, de hecho lo podemos hacer con dos una regla de correspondencia por extensión y otra por comprensión nada más para que veamos cómo trabajamos con una y con otra porque pues en realidad esto lo vamos a seguir realizando la próxima sesión con lo que vendría siendo el grupo paveliano entonces para no estar repitiendo los mismos procesos lo vamos a realizar con una operación una operación por extensión y otra una con regla de correspondencia de extensión y una con regla de correspondencia por comprensión indíquenme si le puedo bajar bueno rápidamente nada más analizando los dos tipos de reglas primero voy a poner regla por comprensión es una regla pues que al final de cuentas la podemos establecer así una regla de correspondencia que es como una función multivariable es lo que yo creo que es su primer acercamiento a lo que son las funciones multivariable que van a ver al final de cálculo integral y que van a estar analizando todo el tiempo en cálculo vectorial entonces son este tipo de reglas de correspondencia para las operaciones binarias un ejemplo es el siguiente por ejemplo puedo definir a los elementos a y b que pertenecen a los números enteros y puedo definir a la operación asterisco como a más ab así es como podemos establecer las reglas por comprensión entonces es una función a más ab es una función multivariable las variables son a y b que me devuelve un único resultado esta pues vendría siendo una operación binaria asterisco y su regla de correspondencia pues es es esto que me aparece aquí ahora la forma de de trabajar con estas reglas pues es es muy simple es como evaluar las funciones que ustedes conocen por ejemplo me dice a y b deben ser enteros ah pues yo me puedo inventar el valor de a por ejemplo que a sea igual a 5 y que b sea igual a menos 2 sustituyo estos valores en la regla de correspondencia y pues seguimos la regla lo mismo que hacíamos en cálculo y geometría analítica al momento de evaluar una función donde haya a sustituyo el valor de esa a donde haya b sustituyo el valor de esa b aquí la regla de correspondencia me dice a más a b a asterisco b es igual a a más a b entonces 5 asterisco menos 2 sería igual a 5 que es el valor de a más 5 por menos 2 que son los valores respectivos de a y b y pues este resultado me devuelves menos 5 5 por menos 2 pues es menos 10 más 5 menos 5 y ese es el resultado de mi operación binaria si queda claro cómo cómo realizar esta operación binaria bueno pues entonces vamos a ver qué es lo que sucede con esta operación a asterisco b en este conjunto de los números enteros para para verificar cuál vendría siendo el las propiedades que que se satisface para esta operación indíquenme si les puedo bajar bueno pues vamos a tomar en cuenta es más voy a reescribir aquí la la operación binaria a asterisco b es igual a más ab considerando que ahí b pues pertenecen a los enteros pues vamos a analizar si esta operación binaria es cerrada vamos a tomar tres propiedades de las que de las 5 que vimos y vamos a ver si cumple esas propiedades entonces la primera pues vamos a verificar si esta operación es cerrada la segunda propiedad es vamos a verificar si esta propiedad es asociativa y la tercera pues vamos a verificar si esta propiedad si esta operación posee un elemento neutro bueno entonces vamos a ver primero la cerradura la cerradura desde mi perspectiva es la propiedad más simple de probar hasta el momento porque es la más simple porque solamente nos vamos a centrar en analizar qué es lo que sucede con esta regla de correspondencia bien recalco aquí la característica del conjunto que estamos trabajando AB pertenece a los enteros entonces como AB pertenecen a los enteros para verificar que la cerradura se satisfaga pues el resultado debe ser un número entero bien vamos a analizarlo paso por paso ya sabemos de inicio que AB pertenece a los enteros entonces qué sucede con el producto A por B A es un entero B es un entero si ustedes multiplican números enteros este resultado de AB pertenece a los enteros entonces la respuesta es sí sí pertenece a los enteros de tal manera que una parte de esta regla de correspondencia sí es cerrada vamos a ver si en su totalidad lo es la segunda pregunta que nos hacemos voy a decir aquí que AB es igual a un elemento C que al responder afirmativamente esta primera pregunta pues significa que C también pertenece a los enteros entonces aquí la pregunta es la regla de correspondencia es A más AB donde AB hicimos un cambio de variable igual a C entonces la regla de correspondencia la podemos escribir como A más C pertenece pertenece a los enteros esa es la pregunta que nos hacemos si ustedes suman dos números enteros les devuelve otro entero sí eso quiere decir que A más C le devolvemos su cambio de variable recuerden que C es igual a AB pertenece a los enteros aquí podemos observar que la regla de correspondencia completa de esta operación binaria pues es un número entero con esto podemos concluir que la operación asterisco que es la que estamos trabajando definida por la regla de correspondencia asterisco B igual a A más AB es cerrada más adelante vamos a ver una forma de investigar la cerradura pero ya no con conjuntos numéricos los vamos a ver ya con otro tipo de conjuntos para verificar si efectivamente una operación binaria puede o no ser cerrada hasta aquí tienen algún comentario bueno vamos a probar a continuación la asociación a ver aquí para la asociación voy a reescribir la regla de correspondencia y aquí voy a definir tres elementos X Y Z que pertenecen a los enteros utilizo estos tres elementos X Y Z diferentes A y B porque les voy a aplicar esta esta asociación veamos qué es lo que pasa la asociación me dice X asterisco Y asterisco Z agrupando Y Z tiene que ser igual a X asterisco Y asterisco Z eso es lo que me dice la la propiedad si ahora la aplicamos a la operación binner que estamos trabajando está pues voy a sustituir primero lo que está dentro del paréntesis me dice Y asterisco Z para esta situación pues lo que pueden hacer es empatar lo que vendría siendo la regla de correspondencia con este nuevo Y asterisco Z y pues hacen lo mismo que hicimos hace un rato con los elementos 5 y menos 2 donde haya A sustituirían Y y donde haya B sustituirían Z de tal forma que este Y asterisco Z se va a convertir en lo voy a poner con el mismo color cian se convierte en Y más Y Z si queda claro lo que realizamos aquí si para que podamos establecer el resultado de Y asterisco Z lo que hacemos pues es empatar con la regla de correspondencia de nuestra operación y en este caso pues tendríamos que Y toma el lugar de A y Z toma el lugar de B de tal forma que donde veamos A sustituimos Y y donde veamos B sustituimos Z de ahí es de donde salió este Y más Y Z porque la operación en un inicio me dice A más AB Y es igual a y B es igual a Z ¿Sí me explico? de nada pues a ver ustedes díganme ¿cuál sería el valor de X asterisco Y? exacto X más XY X toma el valor el lugar de A y ahora Y toma el lugar de B y esto vendría siendo asterisco Z Y ya tenemos aplicada la primera parte de la asociación aplicamos la operación binaria en los términos en las expresiones que están encerradas por el paréntesis ahora tenemos que aplicar nuevamente la operación con este resultado pero con el elemento que nos hace falta ahora para que no se les complique de inicio como les digo aquí las cosas las estamos haciendo con calma lo que debemos hacer es lo siguiente hagan un cambio de variable digan que por ejemplo X más digo Y más YZ es alfa y digan que X más XY pues es beta le pueden poner el nombre que ustedes quieran aquí se me ocurrió alfa y beta nada más para para tener otras letras otras variables haciendo este cambio de variable pues ustedes pueden observar que nuevamente tienen la forma de la operación binaria que se encuentra aquí arriba y pues pueden aplicarla nuevamente entonces de acuerdo a la operación binaria la regla que estamos trabajando que les devuelve X asterisco alfa exacto X más es X alfa y esto tendría que ser igual cuanto les devuelve beta asterisco z exacto beta más beta z bien aquí no podemos decir si son iguales hay que devolver el cambio de variable entonces si alfa es y más yz entonces sustituyo este alfa por y más yz y beta por su respectivo x más x y y pues para verificar si son o no son iguales pues podemos desarrollar aquí hago el producto nos quedaría x más x y más x yz al realizar el producto que tenemos aquí y del otro lado tendríamos x z más x yz pues hay que verificar si son iguales o no lo que hacemos pues no es otra cosa más que una comparación término a término el término x tiene que estar igual del otro lado el término y x y al término x y del otro el término x yz con el término x yz y por acá tenemos un término x z que del otro lado no está presente para que se cumpla esta igualdad los términos que hay a la izquierda tienen que estar presentes a la derecha y viceversa pues aquí observamos que del lado derecho existe un término x z extra que no se encuentra del lado izquierdo solo por por esta situación así nada más por este pequeño término pues resulta que no se satisface la asociación ambos lados de la asociación no son iguales asociativa exactamente aquí ya podemos concluir que la operación asterisco no es asociativa cuando realizamos este tipo de desarrollos en esta operación que pues hasta el momento va a ser la más larga nos vamos a dar cuenta que cuando son iguales ambos lados de este desarrollo si existe asociación pero cuando son diferentes no hay asociación lo mismo va a suceder con la con mutación si queda claro porque esta operación asterisco no es asociativa vale pues veamos la última propiedad ay bueno pero yo ni les pregunté si podía bajarlo si bueno entonces nos vamos con la tercera propiedad de las que estamos probando que es el elemento neutro bueno aquí aquí recordemos lo lo vamos a denotar como para que no haya pierde siempre lo vamos a denotar como e hasta la próxima semana que ya los vamos a le vamos a especificar qué clase de neutro es porque la próxima semana ya vamos a ver diferentes tipos de neutros entonces e es neutro y debe ser único eso es lo primero que debemos verificar que sea único la segunda característica que debemos encontrar es que este elemento e debe pertenecer al conjunto que estamos trabajando en este caso estamos trabajando con los enteros entonces e siempre debe ser único y dentro del conjunto que estamos trabajando si no es único pues eso significa que no hay neutro si no está dentro del conjunto que estamos trabajando pues también significa que no existe este elemento neutro y entonces recordemos la definición aquí voy a poner x otra vez x asterisco e me tiene que devolver x bueno pues resulta que podemos aplicar la operación binaria la regla que estamos trabajando lo voy a escribir por acá asterisco b es igual a más ab esta es la regla que estamos trabajando y pues vamos a aplicarla aquí a la definición de elemento neutro x asterisco e tiene que ser igual a x bueno entonces lo que tendríamos es lo siguiente x asterisco e es lo mismo que x más x e igual a x entonces en este caso x es a el neutro es e y pues al desarrollar la operación al aplicar la operación nos devuelve esto ahora aquí lo que debemos hacer es despejar e este es el elemento que nos interesa conocer x no nos interesa puede ser un valor cualquiera del conjunto que estamos trabajando no nos interesa lo que debemos hacer es despejar e entonces como le vamos a hacer es un simple despeje bueno lo primero que voy a hacer es factor factor x para que podamos despejar e bueno ahora que es lo que necesitamos en este caso necesitamos despejar y como x debe ser un número entero x debe pertenecer a z el conjunto de los números enteros como despejarían aquí dividiendo entre x es digámoslo así como que el proceso natural pero en realidad no podemos hacer eso porque que sucede si x es cero porque x puede ser cualquier entero incluido cero a ver vamos a hacer lo siguiente esto les va a ayudar en cálculo vectorial para cuando estén resolviendo máximos y mínimos de funciones multivariables entonces si no nos especifican un valor de x para despejar hay que tomar en consideración que puede ser cero si de inicio no conocemos el valor de x si lo pasamos dividiendo ese x puede ser cero vamos a hacer esto vamos a restar x ambos lados a pasar todos los términos de un solo lado y dense cuenta que en estos términos tenemos que podemos factorizar x por un lado uno de los términos que se factoriza es 1 más e y por el otro es menos 1 podemos simplificar ah ya se me acabó el espacio bueno aquí rápidamente podemos simplificar y nos queda que x e es igual a cero y entonces tengo el producto de dos números que deben ser enteros iguales a cero los casos serían x puede ser cero o bien e puede ser cero si están de acuerdo bueno ahora pero recordemos que habíamos dicho no conocemos el valor de x de hecho ni nos interesa conocerlo entonces como x es un número entero puede tomar cualquier valor diferente de de cero puede ser menos 1 4 7 menos 29 47 mil el chiste es que sea entero entonces debemos descartar esta propiedad esta opción y pues solamente nos queda que el elemento neutro tiene que ser e igual a cero entonces con esto nos damos cuenta que e es único tiene un único valor que vendría siendo cero y además el cero pues si pertenece a los números enteros por lo tanto podemos concluir que la operación asterisco tiene un elemento neutro de hecho pueden probarlo si yo pongo aquí en la operación binaria a asterisco cero pues esto es lo mismo que a más a por cero a por cero es cero y a más cero pues efectivamente es a y con esto probamos que efectivamente tiene un elemento neutro como acordamos que que solamente vamos a probar el neutro por la derecha pues hasta aquí se nos acabaría el ejemplo si probamos el neutro por la izquierda pues nos vamos a dar cuenta de que nos va a devolver otro elemento eso también sería válido nada más que aquí por pura política del curso de los alcances del curso de álgebra lineal que tenemos solamente hay que contemplar que el neutro lo vamos a probar siempre por la derecha siempre ya cuando nos metamos en cuestiones de la conmutación entonces ya podemos asumir que es el mismo tanto por izquierda como por derecha si la operación es conmutativa a ver hasta aquí tienen algún comentario bueno pues yo creo que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy la próxima sesión ya comenzamos con la con lo que vendría siendo grupo y lo vamos a ver con una regla de correspondencia por extensión para una operación binaria para que veamos cómo se trabajan ese tipo de operaciones y entonces así ustedes puedan ver cuál es la diferencia de análisis entre una y otra y pues no hay absolutamente ningún problema en al momento de enfrentarnos a diferentes tipos de ejemplos o de ejercicios y y y y y Gracias.